Hoy no siento nada más con ti, ya te olvidé Te llamo, te cruzo los dos, así no soy, te ves Hoy no siento nada más con ti, ya te olvidé Ya no me siento, no me pienso, por mí no lo escuchas Ya se va, ya te sientas a ver ¿Sabes tú? Me siento nada más con ti, ya te olvidé Dos o'clock, tenés ¡Sol! ¡Sol! ¡Tres o'clock! ¡Sol! ¡Buenos! ¡Sol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!